Señor, ayúdanos, perdónanos y sálvanos. Oh Señor, como pecadores imploramos tu misericordia, y te pedimos que oigas nuestros ruegos y nos alejes del mal, de toda ceguedad de corazón, de todo tipo de soberbia, vanagloria e hipocresía, de la envidia, del odio y mala voluntad, y de toda falta de caridad. Líbranos, Señor, de toda intención y acción desordenada y pecaminosa, y de todos los engaños del mundo, de la carne y de los vicios. Líbranos, Señor, de toda falsa doctrina y herejía, de todo endurecimiento de corazón, y de menosprecio de tu palabra y de tus mandamientos. Líbranos, Señor. Danos, Señor, un corazón dispuesto para amarte y temerte, y para vivir cuidadosamente según tus designios, pero también atrae al camino de la verdad a todos los que están en error y engaño, a los que son débiles y necesitan tu fuerza y tu sostén. También te pedimos que te dignes darnos un verdadero arrepentimiento, para que seamos perdonados por ti, y a la vez, ungidos con la gracia de tu Espíritu Santo, para enmendar nuestra vida conforme a tu santa palabra y tu mensaje de vida. Amén. La cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida interior, la vida fraterna a través del ayuno, la oración, la penitencia y la caridad. Amén Comunicaciones te invita a vivir con plenitud esta cuaresma.